¡Continuamos en vivo! Y llegó el momento de conocer el resultado de sus votos de la semana pasada y el nombre de los dos finalistas del Team Fonsi elegidos por ustedes que avanzan a la semifinal. Fonsi, esta es la última vez que veremos a todo tu equipo junto sobre este escenario. A los ocho miembros de tu equipo, ¿tienes algunas palabras para ellos? Llega el momento de la verdad y es una locura. Los estoy mirando a los ocho y yo estoy viendo a ocho estrellas. Cualquier combinación es una combinación ganadora. Me quede con cualquiera de ustedes. Es una locura. El trabajo que han hecho, el cariño, el respeto, la pasión que le han puesto a cada presentación, a cada entrevista. Yo me siento orgulloso de haber conocido a cada uno de ustedes. He aprendido mucho de cada uno de ustedes. Este no es el final del camino. Aquí comienza una nueva vida, una nueva carrera. El mundo entero los conoce y siempre me van a tener a mí, no de coach, sino de amigo, de hermano, de fan. Así que gracias. Gracias por hacerme lucir bien a mí y por hacer el trabajo fácil. Efectivamente, Fonsi, llegó el momento de la verdad. ¡Mío! La semana pasada ustedes en casa votaron por sus favoritos del Team Fonsi y los dos participantes que más votos recibieron se convierten en finalistas esta noche. El primer participante salvado por el público es... ¡Eres tú, J.D. Mar! ¡Felicidades, J.D. Mar! ¡Felicidades, J.D. Mar! ¡Eres la primer finalista del Team Fonsi! ¡Felicidades, J.D. Mar! ¡Felicidades, J.D. Mar! ¡Eres tú! ¡Cherry! ¡Muchas felicidades a los dos! ¡Ustedes han sido salvados por el público y pasan directamente a la semifinal! ¡Venga Jerry!